Casi la cagué, ¿no? Mátame, mátame a Techie, por favor, mátame Gracias, gracias Tengo que ir base, tengo que ir base, ya vuelvo La cagué, mano No le cayó mi segundo Se murió, también, buen trade Mando a esa bachata, me ha encendido Oye, me quito el harén, mierda Algo con un narco, para sacar dos botes Azules cada uno, para chupar en el harén Algo con un nacho por ahí Para ir al H, un nacho para ir al H Oye... No, puedes takes Oye, cuidado, que te juego mi vida Ay, corre, 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 cora, corre, corre,h Ayahhh Ya, mañana, ¿y he? Ay, discúlpame, ya moría La huella Mátame,ami Mátame por favor, ¡Hilursa, Elursa no tiene nada yo No sé Y 1 tp, no 1 tp Vacon Primera Stick primera, mano Bien, bien, bien 0-2 Dominado Dominado, medio Dominado abajo Dominado Está siendo dominado Está siendo dominated Está bien, mano La idea es que Sean muera Y que no esté free La idea es anular al mejor jugador Del otro equipo ¿Cuál es el mejor jugador del otro equipo? Héctor Bounty Deja full We can kill bottom Ver con los creeps aquí Pero yo caigo por atrás Y le caigo Uno por aquí La mañana Deja Es parte del show, hermano Ustedes saben Esas guadas son parte del show Tengo que fallar Porque si no Yo lo hago, yo lo hago, bro Oh, caliente Ok, ok Ayúte, ayúte, ayúte No, no, no quiero Ven, ven No quiero No quiero No quiero No quiero Mierda, no quiero No quiero Ya fue Mori Ay Tío Rango Ay Oh, el techis es muy fuerte, bro Bien, bien, bien Qué bien, qué bien Qué bien Qué bien Bueno, pues el techis es demasiado fuerte Puedes sacar Ey, ey, ey Gracias, gracias Gracias por el elixir, papi, gracias Si algo he emprendido en mi carrera de Dota Es que no se deja el farm No se muestre Blink Si no tienes arena, no va a ser una jugada Go, go, go Bien, qué bien Métale ulti nomás, bien Tengo farina y Blink Tengo CP Es el ulti, con el techo, ¿eh? 20, 20 Tipo en 20 Bounty, va a meter, deja Blink Va a meter, Bounty Márcalo Shuriken Shuriken, concha Tu madre Ya, mañana Mañana, 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 mañana Mañana, mañana me matan, ¿ya? Dime una Bottle Dime una Bottle No tiene RPA No tiene RPA Mira, mira, te calcula Oye, cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay Ya no, Pemano Llegaron todos Viejo Lo mataba, huevón Pero estoy viejo Está mal Hermano ¿Querías jugar con la Hama? Se achoran la Hama Mira ese Ursa No tiene ni pincho, mano Ya, esta huevada Ya Ya pues, oye ¿Qué te pasa? Para fallar ese poder Míralo Oye, está lag ¿Your lag, Lina? A la mierda ¿Qué es esto, mano? A la mierda Que bestia ¿Y esto? ¿Qué te pasa, Lina? Estoy 2-Ping-Ball O sea, está farmeando una hora Para que muera de esa manera No lo entiendo, dude Tengo 2-6 al Ursa Está dominado Está controlado Está dominado totalmente Obviamente Primero y ulti Está allá No tiene ulti ¿Qué diablos? ¿Por qué corren? Oh, Dios mío Tiene ulti ¿Qué es lo que pasa? Sí, está listo Ulti All right, nice Fucking easy O sea, encima que anulo Al mejor jugador Del otro equipo Y lo cacho Me dices Gordo apestoso ya Tu vieja puta, ¿eh? Encima que lo anulo Lo dejo a 2-7, mano Y me insultan ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, mano? Vamos a respetar Arpe, viejo Con las huevas Le meto pinga Con las huevas, mano ¿Qué hace? Me gusta carroñar Me gusta carroñar A mí nomás ¿Cómo se mueren? Se mueren todos Te lo juro Cuidado con el RP, mano Big RP Ya A mí me gusta carroñar Uy, no puedo carroñar, viejo Lina ¿Por qué te pivote? ¿Cuál es el juego, bro? So bored, bro So fucking bored ¿Por qué se va, mano? Manco de mierda, brother Brother ¿Qué es eso, tesis, eh? ¿Uno para acá? Mira, plim, plim, plim Con calidad Plim, con calidad Quality Quality product Ya no saben calidad Ustedes, pe primitos Si ven iguos Si era jugando Dota Saben de calidad Pe viejo ¿Qué media estoy jugando? Estoy jugando inmortal, papi Me han traído contra el smooth De Héctor Y con gente así Que juega ahí Que juegan ahí Cuánta lujita de Crystal A veces no se van a rendir, ¿no? Por lo que veo Por lo que veo, Tetechi Está con ganes guardota Está con ganes guardota Oye Oye Bien Está con ganes guardota Creo Por lo que veo Está con mucha ganes guardota Oh, pero ha jugado bien el Tetechi O sea, no es que ha jugado mal Se ha jugado decente Como en las juegas Ajá Ese último me gusta Ese último me agrada A tu perro A tu perro lo vuelvo Mi gata Mábala Mábala Alá Mábala Espera que saque el Tetechi ¿Eh? Quiere hacer su jugada Quiere seguir jodiendo El Tetechi Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Estoy preparado Para batallar Que fácil, mano Gordo Bajo, hace tiempo te perdieron el respeto ¿Quién, mano?